¡Hey yo le chicos! Sean bienvenidos a este nuevo video jugando a Paper Mario de Origami King Gracias a todos los que se pasaron al directo de hace dos días jugando como si fuera un episodio normal Pero en directo de este mismo juego Ya ven que pues empecé a trabajar hace poquito y pues se me va el tiempo un poco Pero igual es cuestión de acomodar pues mis tiempos y ya está Así que para poder grabar y que no haya ningún problema Pero ahorita tenía un poco de tiempo así que dije pues bueno tengo ganas de jugar y de grabar Así que pues grabamos algo de Paper Mario Ahorita nos encontramos en lo que sería, no sé si sería la tumba de Bobby O más bien un monumento a Bobby, no sé porque se supone que aquí salió el fantasma ¿Qué es esto? Chatarra Runel, XL, potencia 150 yoshis de vapor, velocidad máxima, champiñón dorado Hola, hola, entonces es muy rápido A ver, la nueva generación de Botamovil Debo a kilómetros de desierto, cual turista en desayuno buffet Y si necesitas un acelerón oprime el botón de turbo Eso sí, agáchate bien el mustacho cuando lo hagas Ok, puedes probarlo sin compromiso y sin pago adelantado Es lo menos que puedo ofrecer, te puedo rescatarme Al aceptar este silbato invoca botas, aceptas también todos los términos y condiciones del todo automoción Algo así dijo Ok, me dio un invoca botas Ok, eso es un transporte al parecer Pero lo puse aquí, se ve muy estrecho este lugar Dice donde quedas dentro del desierto Aunque esas llantas no son muy de todo terreno que digamos Bueno, adelante, ya arranca antes de que me arrepienta Mira, aquí soy ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pro! Me siento en Mario Kart O sea, tiene que haber de a huevos Si sale un Mario Kart 9 Tiene que haber un carro de esto, por favor O sea, esto es una referencia a las botas del Super Mario 3, ¿no? ¿Estás se quedan de ese juego? O tal vez estoy loco Según yo sí ¡Wow! Ahí puedo acelerar ¿Estoy acelerando? Ah, sí, sí, así ha acelerado A ver Se supone que puede estudiar a los enemigos, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¿Habrá algún... Espérate, ya salgo de... ¿Aquí es el desierto? Me imagino que sí A ver Hola Luego, si es el desierto Esta parte en los trailers sería bien pro Un momento, esto es el desierto Sí, lo que acaba de decir, Olivia Me parece bastante frío Y está demasiado oscuro No sé Esperaba que hubiera un sol De hecho, me gusta más que no haya sol No me gustan los desiertos por eso No, odio el calor Soy team frío, por favor ¡Oh! Está chida esto ¡Uh! Muy bien Pues va a una velocidad bastante decente Se podría decir Pero sí, mira, para Mario Kart ¡Tututututum! ¡Oh! Hola Ahí está la serpentina amarilla Y ese es nuestro destino Gran desierto de lija De lija Y ahí se van unos pájaros O no sé qué sea Increíble, es un lugar inmenso Tiene que ser el desierto Sí, tanta arena con... De todos lados no puede ser otra cosa Más cadena parece papel china O algo así Pero bueno ¿Será que el sol está enfadado Y se escondió? De hecho, está raro No sé, no hay sol No puede ser Con razón No se ve nada Y es que el sol está oscuro Hay un agujero negro en el cielo ¡Wow! Mmm... Quisito enterrar un desierto Con un agujero donde debería estar el sol ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso es posible abrir un agujero allá arriba? Pues no tengo idea En fin, por lo menos no hace un calor infernal ¿Te parece si vamos olvidándonos del agujero negro? Y seguimos tras la serpentina amarilla Al final ese agujero negro va a tener algo de relevancia En lo que vamos a hacer Así que, pues que... A ver... Din, don, dan Estos son como anuncios No sé qué es esto A ver, escúrate... Moya... Mowa... A ver, pero... Eh, dice... Yo también pregunto qué son estos círculos brillantes Pero duro que los descubramos a martillazos O sea, esa era la primera idea que tuve Es de visitar el laboratorio de detección En el camino de primavera Para probar su último invento Debería ir Ah, voy cuando... Cuando consiga Ahí está, aquí te sé Cuando consiga Espera, me tengo que bajar, ¿en serio? Cuando consiga una tubería Este, a ver Ok, dame esto Mira, wow, mucho dinero Me dijeron que si usaba estas cosas de... De pétalos Me daba más dinero Pues sí se nota, amigos Si no los hubiera tenido Me hubiera dado uno de dinero Nada más Quítese Quítese, dije Ay, mejor así, ¿no? Ya, así no peleo con nadie Espérate, espérate Me quiero matar Quiero este bloquecito Se ve amplio este... Esta zona Me gusta Otro más Es como el mar Más o menos El mar también se veía muy gigantesco A ver, ahora... ¿Eso qué es? Un... Eh, martillo radiante Ese es lo... Es mejor que el martillo Brilloso Eh, ¿no quieres manejar? Pues sí, sí quiero A ver, vamos a ir por acá De hecho, ahí se ve Supongo yo que ese es un toad Eh, esa lagartija Baja lagartija A ver, déjame rellenar esto Si puede hacer que baje Oh Ven No puede hacer que baje Maldita sea ¿Cómo le hago? Tal vez este es de acá arriba Quiere llamar al vato Al vato móvil Al pro ¿Qué hay acá? Hola Quiero... Quiero pegarle a este... A este toad Deseo pegarle... Ahí está Ok, listo Cumplido Hola toad Yay No te enojes conmigo Fue culpa del cerebro reptiliano ¿Qué? ¿What? Los reptilianos existen ¿Qué? 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 Confirmado por el toad verde Bueno, eso qué Por el tonterías Vamos A ver qué hay acá ¿Se da una cafetería? Acá no ¿No te duelen las piernas? No A ver Olivia Tampoco Hemos caminado demasiado Que digamos Ah no, mira De hecho es para lo del laboratorio Perfecto A ver, vamos a hacer esto Hola Tachudo Aunque necesito confeti ¿No tienes confeti tú? Hola Ay, menos mal Pensé que me iba a quedar atascado aquí para siempre Yay Ah, bienvenido a hacer el laboratorio de detección Del desierto lija Wow ¿Qué dices? ¿Quieres telefaxiarte a la serie principal? Sí, por favor Se supone que aquí me dan Este Algo O eso dijo el anuncio de hace rato Imagínate que En vez de detectar objetos invisibles Pudieras ser tú quien detecte Que tiene el don de la invisibilidad ¿Cómo? O sea, ¿yo invisible? No, yo quiero detectar objetos invisibles Ay Venga, justamente quiero lo otro Y me vienes con tonterías A ver De hecho, no hace falta que te lo imagines Admira mi último prodigio Tecnológico Bueno, el traje Plastificador Al ponértelo Podrías pasar Es que me está cayendo mal Que está pasando un señor Con un anuncio a madres Y se escucha muy fuerte A ver Al ponértelo Podrías pasar desapercibido Ante los enemigos Sí, sé lo que estás pensando El futuro está aquí A ver, ¿qué es eso? Ah, tengo que practicar primero Ahora vamos a practicar esta cosa Y sí Por lo mismo de que está ese camión No sé qué sea Con el altavoz Mi poder está ladrando O sea Ok, banderita Es una marcha Ah, ok, ok Aquí tengo que ir Entiendo la idea Pegado a los Goombas Mira, sí Me detengo Ahora va a parar de otro lado No, ¿para acá? What? ¿Me están troliendo amigos? Tú, 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 tú Espérate, me queda atrás Ah Por si acaso Ah, no me asigue Ahí está Ok, listo No es todo complicado De hecho, se me hace que me tardé más En lo de los Toads Aproveché el viaje Y rellené el confeti Que me faltaba Oye, sí Así que ahora sí Mira, mi auto me espero Que creo Ok, vámonos No sé si tengo que hacer algo más Quisiera rellenar los huecos Bueno, los más huecos posibles Mira, de hecho Ahí que hay un Toad Espérate Toad, espérame Wow Ahí está Hola ¿Qué pasó? Si yo estuviera un Bueno, si yo tuviera un carrazo Primera este terra Para ir a toda marcha Wow Ok, consejo Que ya sabía Así que adiós Adiós Vamos a ese hueco Wow Digo hueco Y bueno Hace Hace un mes Más o menos Empecé a ver Bleach Porque bueno No sé Me dieron ganas de ver Ese anime Nunca lo había visto Y pues Allá hay unas cosas Que se llaman huecos Mira, aquí está la turía Este Y pues Ahora que digo hueco Me acuerdo de Bleach O sea No sé si ustedes lo hayan visto De hecho Ahí se ve algo Como un altar No sé qué sea Voy a Voy a investigar Y al parecer El desierto no es muy Muy gigante Al menos de momento O sea Yo luego No diría pequeño Pero Comparar con el El mar Este si se ve Un poco pequeño De hecho voy a explorar Por acá nada más Para ver que hay A lo mejor hay un hueco Algo así Y eso es pajarillo Seguramente sea un puzle Pero a lo mejor Es algo de la historia Así que ahorita No No lo voy a hacer Nah No iba muy rápido Y no lo maté A ver Pues peleamos Ya que Para que haya una pelea mínimo Mmm De hecho ya sé Como se hace esto Lo acabo de ver Amigos Con mi sharingan Shake Shake ¿Qué? Fake No se habla Vamos con Martillo radiante Uff Tilín No ese es de uno Vamos con el de Yel No quiero gastar El radiante todavía Se supone que ya lo puedo comprar En la tienda No me fijé 30 Perfecto Y el de Yel Ahí está Perfecto Perfecto Con esto Genial Listo Adiós Y denme dinero Si necesito dinero Por favor De hecho tal vez Nada más puesto el dinero Si necesite Entrar en combate Tal vez A ver Quité Oh mira Botas radiantes Bien También las pongo ahorita Quiero rellenar esto Esto debería bastar Espérate No le hablé a Olivia Ya volvió otra vez A apretar X En vez del más Ahí me digo Oh corre muy rápido Maldita sea Y pues así Están todas destruidas No sé si por el paso del tiempo Ya las dejaron O quien sabe Esa también está sencillo Ah no Se movió No Maldita sea O sea si sabía Pero no me salió Bye A ver Voy a usar Pues el martillo mejor No No pues el radiante No Este para que ya se vaya No manches Es que se hicieron Invisibles Amigos Me trolearon Ahí está Excelente Ok Y no se mudieron Bye Espérate Ah ¿Puedes 20? Ok 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 Se mueven 1, 2, 3 Entendido Son 3 A ver Espérate 1, 2, 3 Ahí está Ok Listo Esto está más difícil Ya porque Pusieron tan poquitos Y supongo Que con las botas Pero va a quedar Uno vivo Bye Se me olvidó eso Toma Es el de hasta arriba Ok Perfecto Creo que Es más Es tan sencillo Por qué es un fantasma No me Ah si me puede proteger Está chida el bug Es como una bola de papel Básicamente Para que te mueves Y vayas A donde estás Ok Finiquita esto Vamos ya Venido Busito Eso me recuerda Hace Uno Unas semanas Les dije Que compré Una Una lámpara De bu Y ya casi Ni la uso Es que Perdón ¿Qué es esto? O sea Esa campana ¿Qué hacía? A ver Espérate Esa campana Hacía algo Pero ya no recuerdo Qué Cuando hay un tesoro En miniatura Se da por esto A ver Olivia Ya sé que no funciona Pero pues Déjame intentar Amigo Sí Sí Luego se voltea O sea De hecho O sea Te podría usar El objeto este Objetos Aquí está Ya no me ves Ah mira No me ve Perfecto Bueno ya le encuentro Utilidad Aquí está Un boom Mínima Si no me ve Me llevo Esto Está curioso Hay un toad Hola toad Sal Sal Y ese Supongo yo Que es una cafetería Gracias Ya me empezaba A dar ganas De que me Origamizar ¿Qué? A ver Me llevo esto Cafetería Sí Es una cafetería Entonces Era la segunda Que encontramos No sé si Me den un premio Para encontrar todas Esté decida Pero de ser así Ya se me pasaron Seguramente muchas Ah Yo pensé que era Siempre un cupo Pero no Y hay un Un bebé Goomba Ahí No sé Pero déjame Desactivo esto Ahí está Hola Bebé Goomba No habla Si le pego Lo mato Y esto de acá No sé Bueno vamos a sentarnos A ver ¿Qué pasa aquí? Ah ¿Quieres algo? Café potente A ver Dame Dame Lo único que vende ¿Y si hay un bebé ¿Qué hace ahí? Ok Me cedo Otro café Por favor Ah la shit Que pedo Me pregunto Si será suficiente Ah Es un ¿Qué? Dai Pero bueno No se lo tomen Todo Yo qué Y yo me tomo Mi café No soy mucho De café Pero pues Bueno Esa tazota Se va mal A ver No hay tazas Más grandes Ah la shit Los pros Ese fue más bien Una cacerola Bueno Voy a la torre esa Aparte Eso no parece Haber mucho A ver ¿Esto qué es? Parece una puerta Intentamos entrar Parece una torre La de Rapunzel Si hay una toad Con el pelo largo O qué miedo Ah me recuerda A alguien que conocemos No a mí no Qué asco Acá hay otro agujero Y parece que puede hacer Algo por allá A ver Voy a ver Nada más voy a ver Por si acaso aquí No Es que a lo mejor A veces hay caminos Por ejemplo Ahí se ve que hay un camino Oh Que hay acá Acá está la serpentina Ah mira Es que se extiende más El desierto Por este lado Pero Pues ahorita vamos a concentrarnos A este lado A ver Bajar ¿Qué habrá aquí? Mmm Oh un calderón LOL No sé por qué eso Parece El símbolo que se vaya Parece una referencia Zelda Pero es que estamos ya A la altura de la cara A ver ¿Qué es esto? Ok 100% Del gran desierto Que bueno A ver A ver ¿Qué es esto? Ajá Una inscripción A ver A ver Dice Urga Ay perdón Es que no se lee Esta inscripción Ni por error Ah ojalá pudiera hacerlo Ahí va Por acá Es un caldero igual Y tiene también Otras inscripciones ¿Qué es esto? Una especie de plataforma Y parece que tiene Un dibujo del sol ¿No? A ver Y acá esto Supongo que no lo va a poder leer Tampoco Ajá Más inscripciones misteriosas A lo mejor No me pides que las lea Parece que estas inscripciones Están por todos lados Y un caldero A ver Esto si lo podemos examinar Ok Es una orilla más grande Que he visto en mi vida No es cierto La otra estaba más grande Alguien de aquí debe estar Puparando un festín Y estaría de arena ¿Para qué se verá? Ponemos algo encima A ver qué pasa Algo encima Como la cabeza De Donkey Kong No 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 tengo nada Bye Entonces De a huevo Tenemos que continuar Por acá Sí Aquí está la serpentina ¿Ya estás feliz? Sí Ajá La serpentina Llega hasta aquí Yujú Ambos sabemos Que no fue nada fácil Llegar hasta este lugar Al seguir la serpentina Azul y la roja Pasamos por momentos Duros Y por otros muy tristes Ay Pero Por eso Encontrarnos así Con la serpentina amarilla Es increíble Por fin tenemos un respiro Pero no se ve el carrete ¿Dónde termina esto? No me digas que la serpentina Está enterrando en el desierto No puede ser Ajá Mis lamentos Fueron escuchados Tres rayos Quizás hasta más Jiji No sé si sean de esperanza Pero son hermosos Es una ciudad supongo Rayos así Solo pueden venir De un lugar repleto De gente con ganas de ayudar ¿No te parece? Si tenemos suerte Quizá encontremos a alguien Capaz de leer Estas instrucciones Mis ciencias Wow Ok Pues yo iba para allá Pero pues me interrumpiste Olivia Yo igual quiero ver Que hay por acá A ver Hola ¿Hay más desierto? Si hay más desierto Pero Si es por aquí Mítese Hay otra torre De estas Joder Hay muchos Toads Holy shit Toma Hola Gracias Por si no lo sabías Este es el desierto De la izquierda Si su principal Atractivo turístico Es una de las cuatro Misteriosas torreones De la región Ah ok Entonces hay más de una Pues bueno A ver esta torresota Es exactamente igual ¿No? Tiene algo Algo cambiado En la cara Tal vez A ver Vamos para acá ¿Qué hay aquí? Este es de otro color Pero este sí tiene Algo para Para hacer Ok a ver Espérate Tiene un triángulo Tiene triángulos Por ojos Un círculo mágico Diferente No había visto Ninguno como este ¿Para qué se se olvida? No lo puedo usar ¿No? Espérate Espérate No Todavía no lo puedo usar O sea Algo de fuego Tal vez Me imagino eso O sea Es fuego Para encender La La cosa esa A ver Hice un Un largo corte De hecho Desde que grabé El otro Hasta este momento Eh Bueno Fui a comer Y pues hice un montón De cosas Me llegó Algo nuevo Un micrófono nuevo Y pues estoy probándolo Entonces A ver si se escucha bien Según hice pruebas Si se escucha Decente Así que No sabría decirle Si se escucha mejor O peor Así que ya Dependerá de ustedes Decirme si se escucha mejor O peor Así que Espero que se escuche mejor O mínimo que no se escuche peor No sé Pero está raro Es que no es un micrófono ¿Cómo decirlo? De audífono Es un micrófono independiente Lo cual Está raro Porque yo nunca había tenido Un micrófono así Pero Pues bueno Ya que O sea Me costó Bueno El micrófono de volada Se instaló No es un micrófono Tampoco profesional Ni mucho menos Es uno Digamos Decente Podríamos decirlo así No Normal Normal Está normal Tenía una cosita Para según Que no se escuche Estática Y es que Está como muy raro Si escuchan eso No sé Si escuchan eso Es porque no Este Es que No sé Se ve como Se ve profesional Pero como que Los materiales Están muy No muy resistentes Podríamos decirlo así Es para Te le quiero dar No Uy Casi Casi la cajo Quiero darle En la espalda A ver si se Voltea No se va a voltear ¿Verdad? A ver A ver Ven por acá Bueno Pues yo le pegué Ok Ahora sí Sí Ah Espérate Espérate Viene por acá Ven Está raro Toma Ah Ok Perfecto Pues bueno Estuvo más fácil Matar a ese Bu Que los demás Ok ¿Qué más hay por acá? De hecho hay un enemigo Acá Lo estoy viendo ¿O qué es eso? Es un Bu Ok Ay Dios Son muchos Bye No es obligatorio Espérate No es obligatorio Matarlo Si no Si Si no recuerdo mal Pero Pues bueno A lo mejor pasa algo Si los destruyo todos Así que vamos a hacerlo rápido ¿Qué es esto? ¡Hala! Son serpientes Pero son toads O sea A ver A ver Tenemos que buscar a los toads En esta parte de aquí Así que Que pro Que era un encantador De serpientes Que pro Acá hay una Joder Otro toad Yay Me gusta hacer culebra Arena de sobra Y templos en ruinas ¿Qué más se puede pedir? Pues civilización Pues no sé Comida Aquí no se ve que haya comida Toma Te piso la cola Te piso la cola Dije ¿Qué es esto? Ah Discúlame por haberme escondido Así Es que soy tímido Y tus botas dan Bastante miedo Mis botas What Loco Me falta un toad Pero no sé dónde esté Supongo que estará Oculto En No sé Por ahí Ah mira Aquí de hecho Aquí está No lo vi Si no lo llego a ver Ya me quedo sin Completar esto al 100% Sí Toss ahí está Y toda la zona De hecho A ver Déjame revisar Y a derecha ya está Izquierda ya está Me falta El menor en lija Menor de lija Grande Cierto Joder Es que hay como 20 zonas Pero bueno Aquí ya me puedo ir Así que ya De la izquierda Ya está Esto Por acá voy a la ciudad ¿No? Mira la ciudad Esta Joder Cómo me gusta chocar A ver Vamos a ver Ok Aquí está la ciudad Es como Las Vegas Ciudad Champi Cuando se les acaba El nombre de De las ciudades Bueno Ciudad Champi Ay qué problema Oh ciudad Una ciudad en pleno desierto Mira cómo brilla todo Déjame me bajo Ya no quiero estar en el auto Hola Disculpa Esta sección del desierto Está reservada para huéspedes Del hotel ¿Y esta? Para lo mismo supongo Vamos al hotel Es una ciudad Es una ciudad Chaigay O sea Se podría haber llamado Hasta decir Bueno No sé Cómo le gustaría Reposo Chaigay O así Chaigay Bueno no son Chaigay De hecho son Olfitis O algo así Si haces algún otro nombre Para referirse a este lugar Olvídalo Es ciudad Olfiti Nada más Ciudad Olfiti De hecho suena mejor Si dijiste ciudad Olfiti En fin Creo que no lo dije bien Pero este sitio Parece chévere Oye si Contando a gente Seguro que encontremos Alguien que nos ayude Con esas inscripciones Misteriosas Mario Ok Acá Dice No sabes leer la inscripción Ah Y acá hay un Un columpio Si era un columpio esto ¿No? Seguro que puedo volar Lo único que me falta Es algo que ayude Para despegar Como yo Así Mira se alegra un poco Tal vez si le doy Un martillazo Así No no funciona Tengo una idea Se me parece que es Por acá arriba Digo Debe haber una forma De subir por acá A ver si puedo Acá tal vez Oh Oh Ok Aquí mira Por acá subimos Y acá estoy En la parte de arriba Voy a ver si no Hay un tot Por acá Ok Yo pensé que era una mancha De algo Pero no era un escarabajo Este escondite Escondite Valió oro Valía Mira por acá Yo digo que si salto Ay no la tiene No Otra vez A ver Por acá Se hace que mira Hasta eso Esta línea me ayuda O es un bloque No sé Bueno ahí va Ahí está Uh Lord Que hayan objetos Lord Ok yo quiero objetos No me los roben Son míos Son míos Ahí ¿Estás bien? El último que quiero escuchar En este momento Es te lo dije Bye Mira acá hay un tot Que bueno A mí lo que me interesa Es esto Ahí está Ahí vamos a ver el tot Ahora Y hay como un cuadro abajo Muchísimas gracias Llevo una eternidad Aquí atrapado Así no se tratan Los huéspedes VIP Bueno al menos siempre Me quedará mi mansión De lujo Ah este es el dueño Había una casa En Villa tot Donde Como que está roto O que falta un pedacito De la parte de arriba Y no puede saltar Y hay un cofre Entonces A lo mejor si va él Pase algo Bueno chicos Pues yo voy a dejar Ahora si el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Paper Mario Y nos veremos después Con un nuevo video De la serie O si quieren Pues podemos hacerle Como que un video Y luego un directo O un video y un directo No sé Si les gustaría la idea Ya me lo comentarán En los comentarios Así que Bueno nos vemos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!